Hay una palabra, ¿cómo se pintó en este partido? No, gracias, verdad. Gracias de verdad al público, casi que a este evento satisfecho, lo he visto hoy, verdad. Hay cosas que seguir mejorando y sobre la marcha vamos a ir jugando. Es primer juego en el torneo y felicito a muchos vincedores, es un gran trabajo. ¿Cómo es el nombre suyo? Guillermo Freire, pero me conoce como gofador. Una amplia ventaja también que llevaron en este juego tú sabes que los juegos de baloncesto son cosas rápidas. Aquí, ni en ningún baquebol del mundo hay una ventaja de 20 puntos de vista. Entonces ellos son un gran equipo y yo sé que ellos iban a mejorar. Pero suerte es que aguantamos ahí al final y terminamos bien.